Nos hemos visto con la necesidad de ampliar nuestro campo de promoción a través de las redes sociales como elemento de futuro. Como tal, hemos encontrado el curso de Community Manager que nos permite aplicar muchos conceptos referentes al marketing digital y redes sociales, a los que vamos a sacarle mucho partido y por tanto un curso completamente recomendable.